¡Jujú! ¡Una vez más! Matitos, guamán Y sueño Callares Desde Callares, juees ¡Juntos! ¡Ay, mamita, mamita! Migrantes me llaman a mí, porque estoy viajando Migrantes me dicen a mí, porque estoy viajando Nadie sabe mi destino, ni el camino que tocarás Nadie sabe mi destino, ni las penas que pasaré Pensando y meditando, todos vamos sin hablar Pensando y meditando, todos vamos sin hablar Ya nos cogió la noche, no hay descanso para mí Unos lloran y otros sufren, maldiciendo su vivir Con cariño, para todos los migrantes, que lloran y sufren Al cruzar la fronadera Caminando día y noche, yo no sé dónde estaré Caminando día y noche, yo no sé dónde estaré La misa me persigue, ay Dios mío, ayúdame Yo no quiero que me agarren y me manden a prisión Ha pasado tantos días y mi cuerpo no da más Ha pasado tantos días y mi cuerpo no da más Un ángel de la guardia, me ayuda a continuar A que busque mi destino y que llegue hasta el final Esposa mía Hijos míos Espérenme Que yo muy pronto volveré Con la bendición de mi Dios Yo no sé qué hacer ahora, si volver o continuar Yo no sé qué hacer ahora, si volver o continuar En mi mente siempre está, mi familia y mi hogar Muy triste yo me siento, sin saber si continuar Si la suerte no ha querido que yo llegue a donde voy Si la suerte no ha querido que yo llegue a donde voy Que se quede aquí mis huesos, nada tengo que perder Solo sufro por mis hijos, ya se queda sin papá Señor, dame vueltas para seguir Yo no quiero quedarme aquí ¡Ayúdame! Ay señor de las alturas, guía mi camino para seguir No me abandones este momento, que te necesito para vivir Ay señor de las alturas, guía mi camino para seguir No me abandones este momento, que te necesito para seguir Ay señor de las alturas, guía mi camino para seguir Ay señor de las alturas, guía mi camino para seguir No me abandones este momento, que te necesito para vivir Ay señor de las alturas, guía mi camino para seguir No me abandones este momento, que te necesito para seguir Señor, a ti te encargo mi camino, y te entrego mi alma Que se haga tu voluntad, amén No me abandones este momento, que te necesito para seguir